¿Cómo hacen para comprar la casa? Entonces, primero que todo, deben elegir la granja o el lote dentro del condominio. Luego eligen cualquiera de los seis modelos. Aquí se ubica la casa dentro del terreno, se les hace la parte del paisajismo y ya depende del truco de caja de cada cliente. Si tienen el dinero completo para la casa y el terreno, se entrega de cuatro a seis meses, ya totalmente terminada la casa. Si necesitan financiación bancaria, recuerden que tenemos alianzas con Bancolombia, con Colpatria y con Comeo. Entonces, Bancolombia exige que ya se construya la casa, Colpatria les financia el 70% y Comeo les financia el 100% del valor de la casa y el terreno. Eso se lo financia aproximadamente a 20 años. Para los que necesiten la financiación de la casa y el terreno, el 100%, a través de Comeo nos contactan, nos escriben aquí un mensaje de texto, nos dice Juan, necesito la financiación para comprar la casa por Comeo. Y aquí les mandamos el nombre de nuestro asesor de Comeo para que los guíe a través del proceso. Es muy sencillo, solo requieren tres documentos, necesitan la cédula, un título de formación cualquiera, ya sea de universitario o de pregrado, y una certificación laboral. Son tres cosas muy sencillas y ya, eso es lo que exige Comeo. Y por lo menos estar afiliado un mes a Comeo para que les hagan el desembolso. Son tres cosas muy sencillas y ya sea de universitario o de pregrado.